¿Qué es la propuesta de la dirección de Viviana Perea? Sí, es una propuesta de la dirección de Viviana Perea y fue una búsqueda entre la dirección y la actuación que iba proponiendo. La Viviana cree mucho en las actuaciones vivas, en una cuestión más visceral. Entonces apostó ahí, desde ahí empezamos a construir Yerma, estudiando, leyendo un poco bastante sobre Federico y llegamos ahí como a un punto de encuentro. Igual los tiempos son muy complicados, se laburan con muy poco a contrarreloj. Entonces, sobre eso, llegamos a un personaje bastante interesante por ver en mí, en un montón de compañeros, casi todos los que están. Muy linda porque yo vengo trabajando en el teatro independiente, pero poder trabajar con el elenco estable y con toda la estructura que tiene el teatro estable ha sido toda una experiencia muy linda, muy linda. Bueno, la elección del texto la hice yo, trabajar sobre Yerma de Federico García Lorca. Me parecía que era interesante porque, si bien es un texto clásico, es un texto que nos invita a reflexionar siempre sobre la mujer. Muchos de los textos de García Lorca, de todo lo que es la triología lorquiana, sobre lo que es los mandatos sobre las mujeres, que es justamente el drama de Yerma, el tener que cumplir con ese mandato que tiene que ver con la maternidad y lo que hace que esas estructuras sociales vayan acorralándola cada vez más hasta este desenlace trágico que tiene la obra.